José Luis Morales, tienes todo mi apoyo y todo lo de mi gente con él a morir. Y si él se avienta de candidato, yo con él a muerte, porque sé que es una persona, es un empresario serio, trabajador, honrado, que es lo que ocupa hoy el país. Entonces, yo con él a muerte, pero a muerte, seguro, sería una belleza, pondría demasiado orden. A ver, como él, que es un empresario exitoso, imagínate cómo sería un gobernador exitoso. Y para el bien de Aguascalientes, eso es lo más importante. Eso es lo que... A ver, yo ahorita, como se los dije ahorita, ¿cómo es posible que pongan al Vítor, Vítor? O sea, por Dios, por Dios, no sé, digo, respeto, pero no, hay que poner gente que sume. Gente que sume. Como José Luis. José Luis, y que resuelva.